...de todo aquí en descontrol, pero lo que todos se nos van a cojar ahora es ver cuál de nuestras chicas va a quedar eliminada, así que, tiñenino... Pues parecía que tenía fuego en su piel y se tiene aquí Melisa... ¡Ay, se quemó Melisa! ¡Se quemó! ¡Melisa, se quemó! ¡No, Melisa! ¡Qué la eliminaron esta ronda! ¡Me las hemos eliminado en la dos mía de su mano! Pero la gente aquí tiene que seguir con nosotros, esta es la banda ganadora del concurso Tu Ciudad, Tu Música, te fue aquí... ¡Aquí en Miami, ¿qué tienes? ¡Aloque! ¡Soy 4!